Hola a todos, mi gente, yo soy Danilo Giorgiani, hemos vuelto aquí en YouTube y nada, estamos en Málaga y hoy quiero hacer fotos a desconocidos, es la primera vez que hago algo así, pero quiero empezar a hacer contenido en YouTube, así que nada, iremos por la calle buscando a alguien interesante y nada, ya echaremos fotos y le preguntaremos si después le gusta, si después la pondremos a subir en el video, esperamos que sí, porque si no va a ser una locura y nada, tenemos también cosas para maquillar a la persona, para hacer cosas un poquito más estéticas, y nada, hace mucho calor, así que empezamos y vamos Y nada, espero que se escuche, que todavía no tengo un micrófono, tengo también la mascarilla, todavía está obligatoria Y nada, vamos por el centro y creo que, creo que iremos un poquito más del centro, no sé cuánto tiempo necesito para buscar a alguien de interesante Nada, aquí tengo la cámara, aquí tengo la mochila y llegueré después de ahí, después todas las informaciones sobre la cámara y todas estas cosas para alguien que los quiere saber y nada Creo que había más gente, pero veo una ciudad muy tranquila, estamos ya en Málaga, hay muchísimos turistas, así que seguramente tendré que hablar también inglés Menos mal que pueda hablar inglés y que me van a entender Mira, miráis ahí, hay una chica que está haciendo, que está haciendo una foto ahí, a una chica, que quería preguntar si quiere hacerse una foto conmigo A ver, a verla yo, a ver, espera, se lo voy a preguntar 15 minutos después 15 minutos después 6 horas después Nada, he ido ahí a las chicas que estaban haciendo fotos, pero nada, no tenían tiempo, decían que tenían que irse Y nada, empezamos a buscar, aquí hay una clase, pero seguramente están con una guita turística Y nada, a ver, a ver, pensaba que era más fácil, pensaba que era más fácil la cosa Las chicas siguen haciendo fotos, yo no sé que no entenderán este vídeo, pero no me ha permitido hacer la foto, eh Y nada, paro un segundo aquí, entre otras manos, porque estoy buscando a alguien, pero hay una clase, creo, de un colegio, de un instituto Están ahí con la guita turística, así que seguramente no tenga un tiempo Y nada, ahora me paro un segundo aquí, y voy a ver si consigo a alguien Estamos cambiando de sitio porque ahí como que no había nadie Y no encontraba nadie, en plan, solo turistas que iban muy rápido y todo Y también no quería molestar, así que, antes que me rechazan, cambio yo Y nada, ahora estamos andando un poquito más por el centro Y seguramente habrás más gente Y esperamos de empezar Porque ya estamos, un rechazo y cero fotos Así, a ver si este vídeo se va a llamar Me rechazan todas las fotos No sé, a ver si el vídeo va a hacer eso, el primer vídeo Yo esto se lo haría, esto detrás, eh ¿Este detrás se lo haría? Sí, inténtalo Detrás de nosotros hay un grupo de turistas Que son muchas, así creo Puede ser que alguien me va... No, yo lo voy a intentar un segundo Inténtalo directamente Hola Hola ¿Has visto en inglés o en español? Sí Ok, soy youtuber de Malaga, aquí de España Y yo tomo fotos de un periódico Y si quieres, el cámara está aquí Hola Hola Si quieres, yo tomo una foto para ti No sé Y si te gusta, puedo postar esta foto en mi Instagram En el video de YouTube Si no te gusta, me enviaré Tu foto de hecho es mierda Y ahí voy ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Sí? ¿Qué es tu nombre? Danielo Danielo, soy Danielo ¿Danilo? 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 ¿Danilo ¿Danilo? así que ahora vamos a placer la construcción a ver lo que sale, empezamos ok, creo que tengo que hablar un poco de español ahora les voy a hacer una foto a todas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas no hay pensamos a eso, pero ahora vamos a hacer ok, creo que podemos hacer una foto la pequeña, tú, empezaste así después de ti, después de... y esto es como... sabes, podemos empezar no, 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 ven aquí una hora después más? más? ok, perfecto, ahora tú dos horas después madre mía lo que estoy me estoy preguntando para llegar a entrar todas seis personas ay, acá sí no Ok, le he hecho alguna foto así Toda a las 6 Ahora quiero hacer un poquito de retrato Algo más singular Y se lo voy a hacer ¿Algo más de make-up? Sí, ok, bien Ahora la vamos a maquillar La vamos a maquillar Así que se puede jugar un poquito con el color Así que nada ¿Los dos? No, no, uno ¿Qué? Justo una de las ojos Como con esta polvo Es muy bonito Y Y... Muy bien, muy bien, ahora déjame tu e-mail y cuando la foto esté terminada te envío y después puedes enviarla con el airdrop o... Ok, terminamos con el primer grupo que era muy numeroso, había mucha gente y nada, ahora seguimos, cambiamos un poquito la localización porque no quiero quedarme aquí y la primera y hay dos, estamos uno a uno y les he hecho dos fotos No estoy encontrando nada de interesante y nada, entonces quiero hacer una foto aquí, así que... A ver... Puede ser que me he encontrado... A ver, a ver, ahora nos van a llegar y se van corriendo Espera un segundo... Hola chicos, tengo un poquito para que nos vuelva Soy un fotógrafo y quiero hacer fotos a desconocidos aquí en Málaga y me he visto y he dicho que están guapitos los dos Si queréis, me gusta la foto, bien, me la paso, subo el vídeo en YouTube Y nada, si no me gusta, nada, me la borro y ya está ¿Queréis? ¿Se ha ido con una pareja? Amigo Amigo Amigo, amigo 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 Bien Ok, ya hemos terminado con Sergio y ahora quiero hacer algo con Lucía Porque si fuera de una pareja, le hubiera tomado foto junto Pero si no fuera de una pareja, le quedo con las fotos Ahora tenemos que estar cuidados porque pasan los coches con los confeti para hacer perdida eso lucía en la mano bien conmigo ok ahora tengo el correo para enviarle la foto y nada me ha encantado ya el resultado así ya tengo ganas de trabajar la foto ahora cambiamos otra vez lo que son y 3 2 1 estamos aquí ahora en el muelle 1 y nada ahora cambió un poquito la locación y todo a nuestra próxima se escucha o a ver pues es que se vamos a ir detrás y le tocamos la espalda si nos da un buen tap vámonos perdona estoy grabando un video para tu, estoy haciendo fotos a desconocidos y te he visto pasar antes de allá, estaba tomando agua y te quería preguntar si quieres hacerte fotos si te gustan bien si no te gusta no pasa nada y después subiré el video, ¿vale? ¿está bien tu nombre? Alba Danilo, vale perfecto Alba, yo te diría de ir para allá en esa dirección que está guay y nada vamos donde hacer esta foto un poco menos la cabeza, un poco menos solo la cabeza, exacto así ok, uno de aquí, ok, uno de aquí ahora me voy a ensuciar todo pero que me recuerdo una tucha después de todo esto Muchísimas gracias Alba mira, vete de aquí que te tengo que ver la foto la foto todavía no son, tengo que editarla y todo después te salgo en el video y la subiré también en mi Instagram y nada, espero que te han gustado muchas gracias Alba y disfruta y nos vemos en YouTube y nada el correo dejarle el correo en plan esta chica no le había dicho nada y nada, me había preguntado antes como era en Instagram pero no le había dicho nada y nada, arreglado así que también ella puede tener su foto estaba pensando de hacer una foto a alguien que está por ejemplo con un perro andando, no sé, por el paseo solo que todavía no he encontrado ninguna persona y en plan he encontrado como familia y esto con el perro quiero encontrar a alguien con el perro y hacer una foto también a ella, al perro o al autobunto y nada a ver si lo consigo estábamos yendo por esta dirección y este artista de calle, este cantante está cantando y me encanta, espectacular ahora voy a ver si le puedo hacer si me gusta no sé cómo se hace en plan love you more the way it's got to be the way love must always be so close to my heart I'm recording a video para youtube estoy haciendo fotos a los desconocidos y nada te hago un par de fotos está bien si lo puedo publicar en youtube después no problem your name Francis Francis Danilo thank you I take you some photos thank you don't go changing try to please me I take you some photos I take you some photos ok gracias Francis for the S ok ok perfecto si le doy al instagram ahora se la puede enviar así que no me molesto después in times of trouble gracias we could not ever come this time ok eh espectacular sobre todo a un grande artista me encantó su voz y todo y nada ahora vamos con la última persona y nada espero que el video me está gustando si me está gustando dejar un me gusta escribirme a la cuenta de youtube seguirme en instagram en todas las redes sociales y nada me está gustando un montón de verdad seguramente lo voy a hacer otra vez y nada después escribir en los comentarios si tenéis ideas por nuevos videos y y nada ya tengo ganas de mostrarles el resultado me parezco con un perro a ver vamos 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 una segunda una segunda una segunda estoy grabando un video para que estoy haciendo cosas desconocidas y quería hacer una foto en plan así en plan al perro vosotros algo así y si me gustan no no tú tú te estoy grabando para youtube hacer una foto si te gusta bien y la puedes subir en el video en instagram vale y nada encontré con el perro no se sentadas con el perro encima yo que sé quería hacer algo con para que tipo de canales youtube es fotografía si hago fotografías estoy creando contenido haciendo fotos desconocidas por la ciudad de Málaga y yo soy italiano pero vivo aquí y nada me gustaba la idea de hacer la foto con un perro después es mi perro favorito entonces he dicho que hay que hacer ahí y quedo ahí con el perro encima ¿cómo se llama el perro? no te muestro mira no te preocupes te muestro la foto claro todavía tengo que editarla pero nada después van a ser en el video si ahora me digas un correo electrónico para eh vale dígame bueno yo tengo una foto y te la voy a enviar muchas gracias vale pues nada de nada gracias gracias chao chao adiós hemos terminado con el pequeñito Noa vamos a terminar el video haciendo juegos desconocidos los desconocidos en Málaga de verdad me ha encantado seguramente lo voy a hacer otra vez y espero que el video os guste y nada, podéis encontrar toda la foto en mi Instagram toda la que voy a seleccionar pero seguramente la voy a publicar prácticamente toda tranquilos, 5 euros dal chino y nada, muchísimas gracias, dejad un me gusta inscribirse, comentar y nada muchísimas gracias y a la próxima